Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Cambio de tema porque me acaban de pasar el mensaje que dicen que hay preocupación por el tema de las renuncias pediátricas en Villa del Carmen y que vos estás en tema. Así es, yo soy presidente de la Comisión de Fomento. Hace unos días decidimos, mirá Raúl, nosotros siempre decimos que tenemos para hacerles saber a la sociedad lo que pasa dentro del barrio, tenemos las redes sociales y los medios de prensa. Gracias a Dios ustedes los medios de prensa toman esa información y nos ayudan en el reclamo para que nosotros podamos saber lo que está pasando. O sea, para tener una respuesta a la problemática. En este caso, el día martes la gente llegó a hacer atender a los chicos a la salita del centro policérico y se encuentran con la noticia de que los pediatras habían renunciado. Obviamente sin previo aviso, imagínate con todo lo que eso implica, ¿no? Al sacar un turno, tener que llevar a tu pibe al médico, para eso vos dejás de ir al laburo o dejás de hacer otra cosa para llevar al médico y de repente que llegues y te digan que no te va a atender porque no está, porque renunció la noche anterior. Entonces, se genera esa preocupación y también se genera el malestar, ¿no? A lo cual nosotros como Comisión de Fomento, o sea, recibimos esas inquietudes. Al no tener nosotros una respuesta oficial, que nadie nos haya dicho nada, tenemos que usar las redes sociales para hacer saber y para que, bueno, justamente para que los medios de prensa puedan tomar esta información y puedan, o sea, puedan averiguar a ver qué es lo que está pasando. ¿Y pudieron hablar con las autoridades por este tema? Mandamos, estuvimos llamando, no tuvimos respuesta, nadie supo decirnos nada. Sí, cuando decidimos hacer la publicación a las redes sociales, nos enteramos a través de otro medio de prensa, una de las directoras estaba hablando, la habían llamado para preguntarle justamente por esto, y bueno, nos enteramos a través de ese medio de prensa de que era cierto, o sea, la información era cierta, que los pediatras habían renunciado, que lo habían hecho la noche anterior, o sea, lo cual a mí una de las administrativas de la salita me dijo, mirá, me mandaron un mensajito avisándome de que, y renunciaban de que no se iban a presentar, no nos dieron tiempo a avisarle a los vecinos ni nada por el estilo, para los turnos que ya estaban dados, ¿no? Entonces, nos enteramos ayer de que sí, la información era cierta, o sea, que estos pediatras habían renunciado y se habían ido a Buenos Aires. A lo cual, nosotros como barrio, como comisión, también estamos preocupados, porque imagínate lo que es tener que llevar a tu pibe hasta el SIC, de acá desde una punta de Patagonia hacia otra, porque en Morando tampoco hay pediatras, entonces es una preocupación bastante importante porque estamos hablando de salud, de la salud de los pibos, no estamos hablando de que falta cortar un árbol o podar un árbol, ¿no? Estamos hablando de salud. Salud. Bueno, gracias por atendernos, Gabriel. Raúl, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse, interiorizarse, y bueno, están todos más que invitados al baragatazo este día sábado a partir de las 20.30 horas. Bueno, y acá tenés el teléfono para lo que necesites a disposición. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para vos y para toda la audiencia. Hasta pronto, que estés muy bien. Hasta pronto. Muy bien, es que hablábamos. Gracias. 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 Gracias.